Buenas a todos, hoy me encuentro aquí en un tipo de vídeo diferente, puesto que como mi padre se va a pescar, yo me he decidido ir porque estoy un poco desfriado y con el frío me voy a poner peón y voy a aprovechar a montar mis cañas, mis bajas de línea y os los voy a enseñar. Aquí tengo una caña telescópica, que es la segunda marca de SHINABO, que me la ha regalado de mi bolí. Tiene 12 pies de altura y mide 3,60 metros, a la que le vamos a poner este carrete de colegio camuflaje, de la marca Vibor Ranger 6000, que también me ha regalado de mi bolí, y se los vamos a poner a este caño. Vamos a empezar ajustando el carrete. Ya está ajustado, como podéis comprobar. Y ahora se los voy a poner a la cara. Lo primero que tenemos que hacer es levantar esto aquí y lo sujetamos. Y ahora tiramos esta rueda hasta que cubra por completo esta parte del carro. Y como podéis comprobar, ya estaría montada nuestra caña telescópica con el carrete. Vamos a proceder a meterle el hilo con la caña y abrir la caña. Y vamos a continuar. Bueno chicos, pues vamos a proceder a meter el hilo de carrete en la correspondiente al hilo de la caña. Vamos a quitar esto, que sirve para que no se mueva el carrete. Vamos a pasar el hilo de la caña y lo pasamos por aquí. Apojamos el hilo de la caña. Y lo pasamos por aquí. Apojamos el hilo de la caña y lo pasamos por aquí. Apojamos el hilo de la caña y lo pasamos por aquí. Ahora, con la caña, con el hilo pasado, vamos a dejarla para que se ponga un momento y vamos a sacar de nuestro maletín un clip para aglomerar. Agarramos el maletín y cogemos la punta del hilo. Vamos a pasar la punta del hilo. Y ahora con el capuchón así procedemos a pasarlo por aquí. Bueno chicos, y una vez pasado el clip del plomo por el hilo, vamos a proceder a sacar un enganche rápido y ponerlo para que no sea más fácil poner nuestro bajo de línea. Un enganche rápido, agarramos y vamos a empezar metiendo la punta del hilo por esta parte del enganche rápido. Y hacemos como un latito. Y ahora, yo le suelo dar, hay que darle de siete a nueve vueltas. Yo le suelo dar ocho porque es el intermedio y como a mi me gusta que se quede. Vamos a empezar dándole la vuelta. Y una vez que tengamos las vueltas dadas, este hilo vamos a pasarlo entre estas dos hilos. Y una vez pasado, vamos a pasarlo de nuevo con la alafada. Ya tenemos esto. Aquí hay que sacanar esta punta con la boca. Y a su vez, le lubricamos. Y tiramos. Se nos quedaría así. Ahora cogemos la tijara y cortamos la tijara. Ahora, lo que vamos a hacer es coger un plon. Nosotros estamos últimamente utilizando este, que es de 70 gramos. Y lo vamos a enganchar en la esquina. Esto se hace abriendo esto. Abrimos un poquito esto. Y esos hilos las mandamos por aquí. Y procedemos a cerrar con el capuchón, para que no se salga en el agua eco. Y así quedaría nuestro montaje. Seguidamente, vamos a proceder a hacer un bajo de línea con el anzuelo. Continuamos. Bueno chicos, pues vamos a proceder a montar nuestro bajo de línea con el hilo tensado. Yo tengo uno de 30 milímetros. Y vamos a empezar con el enganche del topo. Hay que coger el hilo y ponerlo aquí. Una vez que lo tengamos así, hay que hacer una vuelta con el lío. Pues ya tenemos aquí nuestra lazada hecha. Y vamos a proceder a cortar el hilo trenzado solgante. Así se nos queda. Bueno chicos, pues aquí tenemos nuestra lazada hecha. Y con el sobrante cortado. Y vamos a meter el papaga antes de poner el lazo. Lo mismo que he puesto un papaga, se puede poner un boili, un pelé, un maíz. Todo el tiempo que queramos. Pinchamos con la aguja el papá. La aguja la enganchamos y la lazada. Y agarramos la aguja. Y procedemos a meter el papá. Sacamos la aguja. La dejamos aquí y vamos a proceder a poner un topo. Una vez puesto el tope, vamos a empujar el papaga hacia este. Así se quedaría. Vamos a proceder a poner al fondo. Pasamos la otra punta. Y la pasamos por atrás. La llevamos hasta el sitio que queramos. Yo le dejo un dedo. Y ahora, por el sitio contrario que está la abertura del anzuelo. Vamos a darle de siete a nueve vueltas. Una vez dada la vuelta, cogemos otra vez la punta del hilo. Y ahora, la pasamos por atrás del anzuelo. Y agarramos. Así quedaría. Vamos a proceder a poner esto en el anzuelo. Para que cuando esté en el agua, no se salga el hilo. Primero, vamos a cogerlo con la aguja. Lo vamos a poner por la parte más fría. Una vez puesto la aguja. Vamos a cogerlo desde aquí. Lo ponemos así. Cerramos la palanca de la aguja. Y procedemos a sacar esto. Una vez lo tenemos metido, con ayuda de la alcalde, vamos a sostener el anzuelo. Con cuidado de no romper la puerta. Y con ayuda de este, vamos a meter esto en el anzuelo. Una vez puesta la gomita en el anzuelo, vamos a proceder a hacer el nudo, la lazada, para engancharlo en el enganche rápido. Yo, en la lazada del tope, le suelo dar una vuelta, pero en este, pues le doy dos vueltas para que a la hora de tirar el pen no se me caiga. Y la segunda. Y la segunda. Y la segunda. Y la segunda. Y apretamos. Y apretamos. Cortamos el sobrante. Y una vez bien apretada nuestra lazada, se nos quedaría así. Lo que tenemos que hacer antes de ponerlo en el enganche rápido, va a ser poner la aguja así y meterla por esta marita anterior. Y ahora esto, lo enganchamos a la lazada que vale enganchada al enganche rápido. Lo abrimos para que no sea más fácil. Ahora, vamos a poner la lazada en el enganche rápido. Lo abrimos para que no sea más fácil. Ahora, vamos a poner la lazada en el enganche rápido. Y yo lo que suelo hacer para que sea más fácil es, meto el nudo por aquí, mancho, hacemos un poquito de fuerza ahí, ya está metido. Y ahora, la marita de tantas enredas que hemos metido, la bajamos por aquí, la metemos en el enganche rápido. Y ya estaría nuestra caña, lista para ser lanzada al agua. Y ya estaría nuestra caña. así nos quedaría hay gente que en el anzuelo le pincha una malla de clubea como esta para que sea un suplemento alimenticio para los peces de cebada se pondría así por el medio de un suelo con ellos y la engancharía a manera sola y otra vez según la modalidad o por aquí con una tabla se puede pinchar casi se quedaría pero según la modalidad también la engancharía en la modalidad de cidad se pone un plomo que no tiene clic se mete directamente por el hilo y sirve también para la modalidad de cidad bueno pues aquí se terminaría el vídeo espero que os haya gustado el tutorial suscribiros, dadle like y un chat en la campanita para que youtube os avise cuando subamos un vídeo y aquí terminamos el tutorial espero que os guste también el vídeo que está grabando en mi padrino solitario y que también les den like y les comentéis a ver qué os ha parecido hasta la próxima hasta la próxima y y